Volvemos a esta hora ya a Ecuador, vamos a mostrar las imágenes de inmediato, ya la tenían a pie de pantalla de manera disminuida, ahora vamos a pantalla enorme para justamente seguir de cerca esta ceremonia, estamos hablando del Palacio Presidencial de Ecuador, desde allí se generan estas imágenes. Imágenes de cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, toda una tradición en ese lugar, viendo precisamente en imágenes el colorido de esta jornada, de esta actividad tan tradicional como decimos entre los ecuatorianos que se produce desde la sede del Ejecutivo, el Palacio de Carondelet. A la espera de que el presidente de esta nación, Rafael Correa, pues haga un pronunciamiento oficial, esperamos por supuesto el tema electoral muy pendiente luego de la jornada histórica, el balotage del día de ayer y que da como ganador al presidente electo de los ecuatorianos, Lenín Moreno, quien lidera pues con un 51,16% de los votos. Ante su contrincante, el banquero Guillermo Lazo, luego de que se diera ya el 99% de las actas escrutadas por la autoridad del Consejo Nacional Electoral, lo que hace por supuesto esta elección a Lenín Moreno, Jorge Glass, el binomio que va a ejercer funciones en la jefasura de Estado de ese país. Hay cosas importantes aquí para ir rememorando de la jornada de ayer, pinturas que nos deja la jornada comercial, la segunda vuelta de elecciones presidenciales ayer en Ecuador. Por ejemplo, los tweets que enviaba el presidente Rafael Correa a lo largo de esa jornada. Uno de ellos indicaba resultados oficiales en E.E., más de dos puntos de diferencia, Lenín presidente, el fraude moral de la derecha no quedará en la impunidad. Seguramente, si hoy habla, va a aludir justamente a toda esa campaña y a toda esa campaña sucia que se ha vivido en Ecuador previo a la realización de esta segunda vuelta. En el momento en que se conocían resultados, hablaba de una gran noticia para su patria, la revolución volvió a triunfar en Ecuador, la derecha, digo, derrotada. Esto recién comienza, decía Lenín Moreno. De aquí en adelante, todos a trabajar por el país, por nuestro amado Ecuador, lo haremos en paz y en armonía, exclamaba al celebrar el resultado en el norte de Quito, en compañía del actual presidente Rafael Correa. Y pues veíamos en imágenes precisamente esos dos discursos que, como hemos comentado, por un lado, el llamado, el diálogo de Lenín Moreno, el llamado a la unidad luego de estos resultados. Por el otro, el banquero y candidato perdedor, Guillermo Lazo, pues comentaba de que impugnaría los resultados oficiales de la segunda vuelta este domingo. Según Lazo, hay una presunción de fraude al intentar juramentar un gobierno ilegítimo en ese país, algo de lo cual ya el propio presidente Rafael Correa ha desestimado, ha dicho que hay pruebas falsas en ese contexto. Por supuesto, rechazó, por supuesto, las advertencias hechas por Guillermo Lazo, que se han difundido en el país luego de las elecciones. Hay, por supuesto, dos visiones de país tan importantes. Lenín Moreno ha comentado, entonces, gracias en ese sentido a los presidentes latinoamericanos que han llamado a felicitarnos por esta victoria del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass por Alianza País, que representa la continuidad de la revolución ciudadana, proceso reivindicador que desde el año 2007 impulsa el propio presidente Rafael Correa. Hay cosas importantes también para contar del discurso de ayer del presidente electo, mientras Correa también ya daba esa misma pauta en Twitter. Ambos, todo el gabinete de trabajo de Alianza País están coordinados con la idea en este discurso de trabajar para todos. No es que uno votó para un lado y otro para otro bando. No, se entiende que de aquí en adelante hay un futuro y ese futuro es para todos. Ese es justamente el piso social que consigue estos votos y que asegura esta victoria al candidato Lenín Moreno. Bueno, seguimos viendo imágenes en vivo desde el Palacio de Carondelet en todo el contexto electoral, cuando se hace el cambio de guardia en la sede del legislativo, con autoridades de gobierno, con el presidente de ese país, Rafael Correa, acompañado del candidato de Alianza País, candidato ya ganador de la segunda vuelta electoral en ese país, Lenín Moreno, con puntos fuertes desde su plan de gobierno. No, plantea Moreno el refuerzo de la educación superior, mayores posibilidades a los ciudadanos que busquen ingresar al sistema educativo. En contraste, decíamos con el candidato Guillermo Lazo, quien prometía realizar recortes en áreas como educación, salud, seguridad interna, también en las Fuerzas Armadas. Hubo un gran revuelo dentro de la campaña electoral en las zonas afectadas por el reciente terremoto en ese país, en Manaví, por supuesto, en zonas costeras de esa nación. Precisamente el llamado desde la oposición, desde algunas voces de la campaña del candidato Guillermo Lazo, en contra de las personas, precisamente, que habían votado contra el candidato Guillermo Lazo en estas regiones, luego de la gran controversia que surgió por el hecho de no recibir la ayuda necesaria por parte de algunas organizaciones que respaldaban a Guillermo Lazo y que habían llevado en su momento, pues, algunos insumos, algunas ayudas a estas regiones y que luego han sido devueltas, precisamente, después de las palabras de Guillermo Lazo en la campaña electoral. Seguimos observando, Marcela, imágenes en vivo. Fuerza Armadas. Atención. 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 Grupo Escolta Presidencial. Granadero de Sarki. Atención. Fuerza Armada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!